Aunque el frijol suba de precio, sigue siendo el platillo favorito. Dicen comerciantes que durante los últimos días el precio ha experimentado una leve alza. El frijol de seda costaría un dólar. Por el momento el frijol ocre está a 90. Por el momento piensa subir, pero por el momento se ha mantenido en ese precio. ¿Este frijol de dónde lo traen? Lo traen alguno de Piedra Parada, Chilanga. Otro de acá, de Las Gitas Abajo, Chilanga. Hay uno que viene de San Miguel y otro que viene de allá de San Luis. El producto se cosecha en este departamento. Viene de la zona media y norte, especialmente de Chilanga, agregan. Un poquitito han subido. Porque el que teníamos 85 lo tenemos a dólar, ¿verdad? El que teníamos a tres colores lo tenemos 85. ¿O sea que ha subido? Un 10, 15 centavos, sí. ¿La calidad de frijol que usted tiene, de dónde es? Es local, es de acá, de la zona de Chilanga para arriba. Y de la joya El Matazano, de Piedra Parada. Y de aquí una parte también de la manzanilla, de los tiquillos. Este día los vendedores dicen que bajaron las ventas de frijol. Consideran que se debe a la cosecha de aguacates, flores de isote, entre otros. Por lo que muchas familias realizan esos cambios en su menú diario. Sí ha bajado la venta con respecto a otros días, porque al menos ahora no se ha vendido, ¿verdad? Estos días se ha vendido bien poco. No es tal vez, por lo que no sé dónde está la situación, ¿verdad? De que haya bajado tanto la venta, porque un día se quedó 15 centavos. Pero sí tenemos frijol hasta de tres colores, ¿verdad? En esa cuestión también, eso creo que también varía. La gente que tal vez aprovecha de dejar un poquitito a un lado los frijolitos y aprovechar lo que está ahorita en abundancia. El aguacate, sí. El frijol que mayor demanda tiene en el mercado es el de seda y rojo, aunque de igual forma se consume frijol blanco, pero en menor cantidad o de manera ocasional. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.